Hola, soy Silvia y esto es Curupisa Crochet. El día de hoy te voy a enseñar a hacer este punto que es una especie de fantasía en red con piquitos. Es una variación de la red de guisantes que te mostré en el video anterior, que acá tengo la muestra. Que se realiza sobre una base de punto media red, es decir, sobre las repeticiones de varetas separadas por un punto cadena. Eso ya lo vamos a trabajar también en algún otro video, cómo se hace la red y la media red, lo que constituye el trabajo de crochet filet. Pero eso vendrá en otro video que seguramente será pronto, así que quédate cerca y ya que estamos, entonces te invito a que te suscribas al canal para ver qué es lo que viene a partir de este trabajo de redes. Bueno, vamos a comenzar entonces el trabajo y verás que hoy estoy acompañada por este gatito que me regaló mi hija, al cual le hice un marco de cartón. Bueno, acá como verás estoy usando este punto en esta zona. Esto se va a transformar en una especie de pañoleta o chal pequeño que después te voy a enseñar cómo hacer. En esta muestra, también en esta zona acá, estoy usando este punto y acá en esta, ves que está el punto que te enseñé en el video anterior, que te pongo el enlace por acá arriba. ¿Por qué te muestro esto? Porque vamos a combinar ambos puntos en la chalina hasta que te estoy mostrando ahora. Ahora, para trabajar este punto lo que vamos a necesitar es siempre montar una base de puntos que sea número impar, como hicimos también en la vez anterior. Voy a usar otra vez el número 15, como usé en la muestra del punto de guisantes. Con la esperanza de que pueda usar después esa muestra como cuadradito. Hasta acá llegué al número 15 y levantó tres cadenas, como para alcanzar la altura de una vareta y una vareta más, perdón, una cadena más. Es curioso, me equivoqué en la cadena y me equivoqué en la palabra. Una cadena más que va a ser la separación. Entonces, tengo una de separación, tres que equivalen a la vareta y una más que equivale a la base de la vareta. Entonces, a eso le agrego una más que voy a saltear. Esto es, entonces, acá. Sería en la séptima cadena desde la aguja. Puedes hacer desde la sexta o la séptima. Acá se forma un cuadradito de esta especie de red que estamos trabajando. Y lo que vas a hacer ahora es, vamos a hacer como en el caso del punto de guisantes, alternar un cuadradito con una cadena y un cuadradito con un picot arriba, con un arquito, que va a tener tres cadenas. En el tope de esta vareta, vamos a tejer un punto bajo, medio punto. Salteamos una cadena y en la siguiente una vareta. En el siguiente cuadradito, solamente una cadena, salteas una cadena de base y una vareta en la siguiente. Vamos con tres cadenas para hacer el otro piquito. Y un medio punto o punto bajo sobre la vareta. Y así hasta completar la vuelta de tu tejido. Entonces, salteas una cadena, en la siguiente una vareta. Si hiciste un piquito, ahora solo una cadena. Y terminamos sobre estos 15 puntos de la muestra con una cadena y una vareta. Ahora, como te había mostrado anteriormente, levanto para la segunda vuelta. Te muestro de nuevo cómo hacer el inicio de la falsa vareta. Estiras el punto. Giras alrededor, hacia atrás, pinchas sobre la vareta de la vuelta anterior, tratando de que no te pase esto. Entonces, haces así. Ahí te queda como si fuera una vareta. Y cerras como si fuera una vareta así nomás. Ahí ya tenemos el inicio. Acá abajo habíamos hecho una cadena, entonces acá vamos a hacer un piquito. Que son una, dos, tres cadenas. En el tope de esta falsa vareta vamos a hacer un punto bajo o medio punto. Salteo la cadena y voy directamente a la vareta. Y acá abajo hay un piquito, entonces hago una cadena. Voy a la vareta siguiente y hago una vareta sobre ella. Como alternas espacios de cadena y espacios de piquito, no te lleva demasiado tiempo hacer este punto. Te voy a seguir mostrando luego en otros videos variaciones de esta puntada. Y por supuesto que como te dije antes, te voy a mostrar en una chalina o pañoleta. Cómo utilizar este punto y la red de guisantes. Ahí queda. Bueno, como habrás visto, es una puntada bastante sencilla, así que espero que la realices, que la practiques y que la utilices. Nosotros vamos a hacer, como ya te dije, un trabajo con la chalina que vendrá próximamente. Así que bueno. Por ahora creo que Gatito y yo nos vamos a ir despidiendo. Y antes de despedirme del todo, me gustaría preguntarte, ¿cómo llamarías a este gatito? Porque todavía no le he puesto nombre. Y mi hija tampoco me sugirió ninguno. Entonces, déjame abajo en los comentarios el nombre que le pondrías. Y ahora sí, nos vemos la próxima.